Muy buenas tardes a todos los amigos de Choachí, de Cundinamarca, al señor gobernador Nicolás García, a nuestro alcalde de Choachí, mil gracias por recibirnos, a todo el equipo de trabajo de la Gobernación y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Qué gusto estar en este municipio en el que visito muy seguido, el que disfruto algunos domingos de descanso. Qué gusto caminar por este municipio con la gente siempre, con una sonrisa amable, con un, buenas tardes alcaldesa, qué gusto tenerla aquí, qué gusto estar en Choachí, no sólo para descansar, para disfrutar de sus termales, de su turismo, de su gente maravillosa, sino para que nos sirva de lugar de encuentro para estos dos convenios que son una muestra más de muchas otras, de que Bogotá y Cundinamarca somos la fuerza que saca adelante a Colombia, de que unidos somos mucho más, de que tenemos muchas más causas que nos unen para sacar adelante y que en este momento tan crítico es cuando más unión y trabajo conjunto necesitamos, es cuando tenemos estos tiempos difíciles que nos ha dejado la pandemia de pobreza, de desempleo, que tenemos que unir esfuerzos para sacar adelante la esperanza, la vida, la música, la alegría, el trabajo campesino. Es en los momentos difíciles en los que hay que estar con los amigos, porque en los buenos va a estar cualquiera. Es en los momentos duros, cuando tenemos que encontrar lo mejor de nuestro espíritu para dar un paso adelante, no solamente para salir del momento difícil. Eso es en buena medida lo que estamos haciendo hoy aquí. En primer lugar, para los seres más importantes de nuestra vida, nuestros niños, niñas y jóvenes, para que su talento en la lectura, en el arte, en la música, encuentre oportunidades de formación, de perfeccionamiento, de exposición, de crecimiento. Tener la orquesta filarmónica metropolitana es un sueño que será hecho realidad, que empieza con compromisos muy concretos. El de unir ese esfuerzo maravilloso de más de 45 años de las bandas sinfónicas de Cundinamarca, a las que acompañaremos este agosto en Villeta, en su exposición, a disfrutar de su música, con nuestra orquesta filarmónica de Bogotá, con sus maestros, con sus maestras, con sus oportunidades de formación. Para que así como lo hicimos simbólicamente hoy, en el que una joven maravillosa, talentosa de una de las bandas de Cundinamarca ingresa formalmente a la orquesta filarmónica. Para que tengamos muchos talleres, muchos encuentros de formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Para que disfrutemos en las plazas de los municipios de Cundinamarca, como esta bella plaza de Choachí, y también en nuestro teatro mayor, Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, la oportunidad de disfrutar e inspirarnos por su arte y por su talento. Para que ellos crezcan y nosotros podamos inspirarnos, disfrutar, recordar lo que nos une como nación. Construir una nación es construir cultura, como decía Nicolás. Es lo que nos une, lo que nos recuerda que todos somos cundinamarqueses, colombianos. ¿Cuál es el propósito común que nos permite trascender generación tras generación? Bueno, alguna vez conversando con el alcalde de Choachí me decía, alcaldesa, es que no nos sirve que Bogotá cerrara por un tiempo el carril que va hacia Bogotá desde Choachí, porque es que aquí vivimos desde el turismo, alcaldesa, eso nos afectaría mucho, porque es que ya no es rentable la producción campesina. Turismo y producción campesina tienen que ir de la mano en todo Cundinamarca, no es lo uno o lo otro. Ser campesino, producir la tierra, labrarla, producir nuestra comida, tiene que ser una actividad rentable y digna, no solamente para los abuelos y los padres, sino para las nuevas generaciones. Que cualquier niño o niña de Choachí sepa que va a tener una vida digna si se dedica a la música o si se dedica al campo. Eso es progresar. No tener que escoger un camino porque el otro es inviable, pero que si también quiere ser ingeniero o artista o arquitecto o trabajadora social o lo que sea, lo pueda escoger porque quiere, no porque le toca. Eso es libertad finalmente en la vida. Es tener diferentes opciones. Y por eso lo bello de estos dos convenios que hacemos hoy. Hoy Bogotá se compromete a comprarle 10 veces más a los campesinos de Cundinamarca de lo que le compra hoy directamente a través de compras públicas. Que los niños y niñas de los jardines y colegios de Bogotá disfruten de la mejor comida de Cundinamarca, comprada de manera directa a través de la agencia de comercialización del departamento a sus campesinos y campesinas a precios justos. Donde el único intermediario sea el corazón de esos niños, no el que se queda con la plata que debería llegarle al bolsillo a nuestras familias campesinas. Hoy Bogotá se compromete a multiplicar por 100 el número de sitios en Bogotá donde a través de mercados campesinos itinerantes, en nuestras plazas de mercado o en nuestros espacios de Bogotá Cielo Abierto o en otras plazas públicas podrán llegar las asociaciones campesinas de Cundinamarca directamente y sin intermediarios a vender sus productos en Bogotá. Hoy Bogotá se compromete a poner la plataforma logística del lucero al servicio de las asociaciones campesinas cundinamarqueses. Para que puedan tener un sitio en Bogotá donde llegar, donde reempacar, donde organizar y desde donde distribuir. Sea a los 100 sitios físicos que tendremos a lo largo de los próximos tres años o sea a través de las ventas a domicilios que puedan hacer o de las compras a domicilio que puedan hacer los hogares bogotanos en esa plataforma de mercados campesinos.gov.co Que no nos toque pero si nos toca lo hacemos. Pero que no nos toque esperar a la próxima crisis de precios para tener que pararnos en los peajes a vender papa como lo hicimos con el señor gobernador. Que esa papa se pueda planear cuándo se siembra, cuánto se siembra, cuál es su precio, cómo llega de la mejor manera al mejor precio posible a los hogares de los bogotanos y bogotanas que son colombianos como nosotros que claro que estarían dispuestos a pagarle un mejor precio a nuestros campesinos de Cundinamarca. Nadie en Bogotá ni en Colombia quiere un campesino que no pueda ser campesino, que se quiebre en su labor. de eso se trata progresar juntos, de encontrar las maneras de poner el trabajo de nuestras instituciones al servicio de la gente, de los niños, de las niñas, de sus sueños, de su educación, de su formación musical, de su producción campesina, de mejorar las vías físicas que nos unen. Ya lo estamos haciendo en la LOSUR para que Soacha y Bogotá y Cundinamarca tengamos una vía alterna a la autopista sur y podamos entrar y salir de nuestra región mucho mejor. Y lo haremos también en la 13. Con seguridad tendremos una alternativa concreta para el año entrante. Y temporalmente nos pusimos de acuerdo en cómo ubicar un ciclocarril para los ciclistas de manera tal que protegiéramos su vida pero no le alargáramos demasiado el camino a quienes van hacia la sabana. El año entrante ya salió la licitación y empezará la obra para ampliar la autopista norte, para ampliar la carrera séptima. Y con el gobernador estamos trabajando para que no solo el Regio Tram de Occidente sino el del norte también unan nuestras vidas y nuestro camino si lo haga con energía limpia si seguimos quemando diésel y gasolina incesantemente nos vamos a quedar sin planeta, sin agua para sembrar, sin tierra para producir. Todo está vinculado. Bogotá, Cundinamarca y Colombia necesitan un nuevo contrato social, un nuevo contrato ambiental que nos recuerde siempre que el mayor desafío que enfrentamos no es el coronavirus, es el cambio climático y que el mayor desafío que enfrentamos después del cambio climático tampoco es el coronavirus, es la desigualdad y la pobreza de nuestra gente, esa que desperdicia su talento y sus oportunidades y que por lo tanto devolvérselas a través de la educación intelectual, musical, cultural, humana, ambiental, que les dé oportunidades para tener autonomía económica, especialmente a las mujeres, entre más autonomía económica tengamos las mujeres campesinas o citadinas, más libertad tendremos, más capacidad de sacar adelante a nuestras familias, más herramientas para evitar ser victimizadas por la violencia, de eso se trata progresar y de eso es de lo que estamos dando testimonio hoy aquí, de que nuestra región metropolitana no es un papel, no es una ley, la ley se hace con un solo objetivo, que todos estos esfuerzos que estamos haciendo hoy trasciendan los afectos o desafectos de quienes están temporalmente en el poder. Tal vez de las cosas más bellas que me ha pasado en estos primeros 15 meses de ser alcaldesa es conocer a Nicolás, a Natalia, conocer muy pronto a Salvador, construir confianza y afecto y propósito común. Pero como necesitamos que eso trascienda estos cuatro años felices, que se quede para siempre, para darle bienestar y oportunidades a Bogotá y a Cundinamarca, vamos a formalizar la región metropolitana en una ley. Para que no se compre a los campesinos de Cundinamarca en los próximos tres años, sino para siempre. Para que no se formen a los jóvenes, niños y niñas de las bandas sinfónicas de Cundinamarca estos tres años, sino para siempre. Para que nuestra orquesta filarmónica metropolitana trasciende, pase primero por el Julio Mario y de ahí llegue a muchos otros escenarios en el mundo y lleve el sello de qué es ser bogotano, cundinamarqués y colombiano y lo difunda por cualquier lugar en este planeta. Para eso es la región metropolitana, para trascender, para vivir mejor, para crecer juntos. Mil gracias a Choachí, a Cundinamarca, a toda su gente por confiar en Bogotá, por entender que juntos somos más, mucho más, que sin trabajar juntos ya producimos un tercio de la riqueza de Colombia, trabajando juntos vamos a producir más del 40% de la riqueza de Colombia y que esa riqueza va a volver a nutrir la tierra, los espacios, los cerebros, los corazones de la gente que vive aquí. la vida nos da a veces oportunidades y parte del talento en la vida es saber aprovechar esas oportunidades, concretarlas cuando las tenemos y buscar las maneras de que trasciendan mientras vivamos. Gracias a Choachí por recibirnos siempre con afecto, gracias a Cundinamarca, gracias a los niños, niñas y jóvenes que hoy nos acompañan, que viva la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias.